bienvenidos a una nueva entrega de la serie soltería noviazgo y matrimonio de el podcast y el canal el futuro es de los valientes donde te acompaña un servidor miguel ángel alcarria el capítulo de hoy se llama motivos para desear estar soltero y está hecho este título muy a conciencia primero está formulado de forma positiva porque en principio había pensado algo así como motivos para no tener pareja pero creo que es importante formular las cosas en positivo motivos para desear estar soltero y hablo de estar soltero y no ser soltero porque bueno estar es algo transitorio ser es algo perpetuo y a no ser que se trate de alguien asexual pues bueno en principio todos quieren tener esa compañía incluso hasta los asexuales porque los asexuales no puede ser que no tengan interés sexual pero si tienen interés relacional son dos cosas completamente diferentes y hoy queremos hacer una lista de esos vamos a dar cinco motivos para desear estar soltero en primer lugar si eres joven ese sería el primer consejo aprovecha la vida no quemes etapas no quieras estar en pareja cuando puedes y tienes o deberías aprovechar la soltería deberías aprovechar tu tiempo tu energía tu vitalidad para viajar para conocer para desarrollarte como persona para estudiar cuántos no dejan de estudiar porque bueno pues se involucran en una relación sentimental así que no hay que quemar etapas y hay que aprovechar la vida ese es el primer consejo obviamente no es lo mismo tener 35 que tener 25 si tienes 25 no tengas ninguna prisa no tengas ninguna prisa algunos tienen mucha prisa porque tienen prisa para salir de casa pero que eso no sea lo que nos motive a entrar en una relación porque si no está condenada al fracaso desde el inicio porque las motivaciones que inician la relación son equivocadas y aunque a lo mejor la acción sea correcta y aunque a lo mejor la otra persona sea la correcta como las motivaciones son incorrectas en un gran porcentaje de los casos va a estar condenado al fracaso así que aprovecha la vida aprovecha este momento para hacer todo lo que puedes hacer en solitario porque después ya no es no puedes funcionar como si fueras en solitario tienes que llegar a acuerdos tienes que bueno no todo va a ser a tu gusto por tanto ni vas a tener todas las posibilidades que de otro modo querrías tener así que aprovecha la soltería es una etapa también bonita y digna de ser disfrutada después si buscas pareja o estás en pareja por presión te sientes presionado de alguna forma lo mejor es estar en ese momento soltero no hay que dejarse llevar ni por las presiones de otros en cuanto a que si el arroz se ha pasado el tren ha pasado o lo que sea y debemos mejor llevarnos de de nuestro propio entendimiento sobre nosotros mismos si estamos o no estamos preparados para iniciar una relación y de si queremos o no queremos iniciar esa relación con x persona porque muchas relaciones se inician por presión del ambiente entonces si no estás preparado además o sea no te metas porque ya está condenado entonces al fracaso desde el minuto cero para qué te vas a meter en algo que sabes que va a fracasar porque no hemos contado con lo necesario para meternos en ese negocio no si le si queremos decir que la pareja pues pueda ser algo así parecido a un negocio que no lo es sino que es sólo es una forma de hablar después si tienes temas pendientes empieza por ti porque ninguna relación que tengas saldrá bien o sea que vamos otra vez a fracasar desde el inicio si no resuelves primero tus temas personales y tus malas experiencias pasadas así que si tienes temas pendientes empieza por ti no busques a nadie más porque las cosas no se van a arreglar por estar con alguien más más bien van a empeorar y lo que muchas veces sucede es que hay personas que suman mala experiencia tras mala experiencia porque porque en ningún momento se han centrado en ellos y en ningún momento han llegado a una relación sin bagaje no entonces frases que a lo mejor se pueden decir una relación como hay esto es lo que me hacía no sé quién esto ya da a entender que algo sucede que algo debería haber sido arreglado con respecto al pasado que hay pendientes y por tanto la persona no estaba preparada para ningún tipo de relación después si hace poco que has terminado una relación pues espérate un clavo no saca otro clavo no no te apresures a buscar y no te apresures a tropezar con la misma piedra porque lo que sucede es que cuando no resolvemos nuestros pendientes habitualmente caemos en la misma piedra tiene diferente nombre sí pero es la misma piedra y ahí es cuando sucede y por qué siempre se me acercan chicos o chicas que tal y tal y tal pues bueno porque hay una lista de pendientes que hay que abordar que hay que resolver después si no estás preparado para el compromiso para formar familia para tener hijos para que empiezas la cuestión es que no te puedes meter en algo si no estás preparado debes realmente poder estar preparado porque si no también fracasa desde el inicio aunque avises a la otra persona de que no estás preparado por eso y aunque la otra persona te diga que de acuerdo que todo está bien que no te preocupes igualmente la otra persona dentro de sí si tiene esas ganas lo que se dirá es bueno ya cambiará pero no cambiará entonces esa relación sólo será tiempo perdido para ambos y una mala experiencia más que sumar al bagaje de cada uno por tanto es mejor no meterse y además si no tienes nada que enseñar a la siguiente generación porque tampoco estás preparado por eso pues tampoco no te metas una relación primero invierte en ti en qué vas a poder aportar en qué vas a poder enseñar si tienes pendientes y además tienes dificultad para el compromiso la relación no es tu primera opción tu primera opción es trabajar en ti y para eso pues bueno aprovecha tu soltería después si no tienes oficio ni beneficio ni estudios bueno pues invierte en ti también porque si no tienes nada que aportar a tu relación más que el amor pero bueno la relación es mucho más que el amor no pienses que la vida es Hollywood pues primero enfócate en ti en desarrollarte y en tener algo que aportar a esa relación porque no sólo se vive de amor sería es muy romántico decir que lo único que necesitas es amor pero la verdad es que no es así después si no sabes qué quieres bueno primero aclárate porque si no sabes qué quieres finalmente vas a estar en relaciones y vas a decir no esto no y aquello no y lo otro tampoco pero la cuestión es qué es lo que quieres porque si tú ya sabes ya tienes tu lista de imprescindibles ya sabrás si la persona que tienes delante es o no es adecuada y ya sabrás cómo orientar ciertas preguntas para saber si esa persona encaja contigo porque además porque no tienes que renunciar a esos imprescindibles porque finalmente la persona no te va a cuadrar aunque en un principio digas bueno venga pero finalmente no va a ser así no te va a cuadrar por tanto para qué te vas a meter en algo que finalmente tú mismo vas a producir esa esa ruptura porque no cumple con tus expectativas pero es que no las cumplía desde el inicio entonces no renuncies a tus imprescindibles solo por ganas de no estar solo porque mientras estás con la persona inadecuada no te permites encontrar a la persona correcta que además a ese respecto te diría no esperes tampoco conocer a todos para escoger al mejor de la lista la vida no es un supermercado cuando encuentres la persona con esos imprescindibles pues qué más quieres y si hay amor pues qué más espero que con estas esta lista breve de consejos relacionados sobre motivos para desear estar soltero para no involucrarse en una relación que en muchos casos va a estar predispuesta al fracaso bueno espero que que los consideremos y espero que además nos sirvan para poder entonces no cayendo en estos errores forjar una relación que dure para siempre que sea realmente algo que es que nos potencie potencia nuestro desarrollo potencia el desarrollo de la otra persona que sea algo nutritivo que nutra a la otra persona y que la relación sea algo positivo si tienes más motivos por los que deseas estar soltero déjalos en comentarios síguenos en todas nuestras redes sociales si no sabes encontrar alguna de ellas como el futuro es de los valientes simplemente simplemente entra en www.elfuturosdelosvalientes.com ahí encontrarás el link a cada una de nuestras redes sociales síguenos en nuestro podcast del futuro es de los valientes en spotify en google podcast en apple podcast en amazon music en iheart radio en youtube y bueno contáctanos para hacernos llegar tus comentarios y preguntas escribiéndonos a mike mike arroba el futuro es de los valientes puntocom un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto en una próxima entrega de el futuro es de los valientes y qué bueno que formas parte de esto por eso significa que eres un valiente y que tienes mucho futuro por delante